¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. El día de hoy estaremos llenando el coleccionador de Qatar 2022 de Adrenaline. Esta colección que mucha gente me preguntó que cómo iba, cómo iba con mi colección, por qué no habría sobres y la verdad es que ya no hay, ya no hay sobres. Es muy difícil conseguirlos, muy difícil llenarlo. En serio, estoy batallando muchísimo, aún no lo tengo lleno, pero conseguí muchísimas cartas de mi amigo Miguel, en serio, se los recomiendo muchísimo para que vayan con él para completar sus colecciones Adrenaline, 100% recomendado. Y pues bueno, vamos a tratar de llenarlo. Suscríbanse al canal si les gusta este tipo de contenido, dejen su like si les gusta el video y comenten qué otras cosas les gustaría ver en el canal. No sé si notaron que ahorita ando de gala con el Al-Nazar, pero bueno, sin más dilación, comencemos. Y aquí tenemos todas las cartas que conseguí, este, aquí con mi amigo Miguel González, que me vendió todas estas cartas, en serio, 100% recomendado, porque esta es una de las colecciones más difíciles que he, pues, tratado de llenar. En serio, Adrenaline, mis respetos, son unas colecciones súper, súper difíciles. Sí me faltan más o menos varias, así estoy también batallando con el de FIFA 365 2022. Este, quiero terminarlo antes de que salga el 2023. Y pues bueno, bandita, vamos a, vamos a llenarlo. Les voy a ir enseñando cómo va mi colección. A su vez que voy poniendo todas estas cartas. De las Top Masters, simplemente tenemos a Di María, Harry Kane, La Invencible, Kylian Mbappé y Hakimi. Aquí los tenemos. Y pues ahora ya vamos a tener al buen Kevin De Bruyne. Lo tenemos por aquí. Vamos a tener también al buen Neymar Jr. También lo vamos a poner por acá arriba. Neymarcito Jr., Neymarcito Jr. Está, el diseño está muy chido. La verdad es que a mí me gustó mucho este 6, 7, 8, 9. Tenemos por aquí a Christian Pulisic, el Capitán América de Estados Unidos. Y solamente nos faltaría uno, que no estoy seguro quién sea, eh. No estoy seguro quién sea, no sé si es Luis Suárez o... No, la verdad es que no estoy seguro cuál es el siguiente Top Master. Déjenmelo en los comentarios si ustedes saben cuál es. Y obviamente, si ves que me falta alguna, eh, alguna, alguna carta y tú la tienes, en serio estaría muy, muy agradecido para intercambiar. Estoy abierto para intercambiar, para, para regalos, para ventas, para compras. Absolutamente para todo, porque yo quisiera llenarlo 100% esta, esta colección. Ok, ahí tenemos a Jude Bellingham. Vamos a poner a, a Gravenberg, por aquí de, de Holanda. Todas estas son rookies y leyendas. Tenemos aquí a Diogo Costa, eh, número 14. O sea, tengo muchísimas. Yo creo que con este le voy a avanzar demasiado, demasiado Ricardo Pepi por aquí. Que no fue al mundial, no fue al mundial con Estados Unidos. Lo dejó fuera, este, la... Lo dejó fuera de la convocatoria el director técnico de, de Estados Unidos. 20, es por acá. Miren, aquí tengo, este, a uno que no, que no me salió. Aquí al lado de Lukita Modric. No sé si es el de Messi, no sé si es la de Messi. Pero aquí lo tenemos. Eh, Fernando Muslera, 27, 27. Por acá abajo, es por el otro lado. 27, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, solamente nos faltaron dos. Para, por completar esta, esta hoja. Esta hoja que sí es un poco difícil. Creo que aquí es Lionel Messi o acá, no lo sé. Pero si ustedes la tienen, se los agradecería muchísimo que me ayudaran. Ok, Nahuel Molina para terminar Argentina. Nahuel Molina para terminar Argentina. Lo tenemos por aquí. Argentina terminado. Los campeones del mundo. Aquí con el Divo Martínez, Marcos Acuña. Nahuel Molina, Leandro Paredes. Joaquín Correa. Lionel Andrés Messi. Lautaro Martínez. Y Nico González. Por aquí. Ya tenemos por aquí completo Bélgica. Tenemos, uy, no me nos falta uno de Brasil. Nos falta uno de Brasil. Y Camerún. Aquí tenemos a varios. Número 60. Lo tenemos por aquí. Vamos a ponerlo. Al cabo esto, esto es rápido. Esto es rápido. Y van viendo toda la colección de este, de Adrenaline. Que tengo entendido que salió hace poco en Argentina. O sea, salió después que en muchos países la colección en Argentina. Eso está un poco, un poco extraño. Porque esta fue la primera que salió. Y se tardó, se tardó bastantito tiempo. No me dejarán mentir. Mi amigo ahí, colecciones de Argentina. Él es un auténtico crack. Y me acuerdo que lo empezó a subir más o menos a mediados del mundial. Creo que, si no me equivoco. Si no me equivoco, lo empezó a subir ya cuando ya estaba el álbum y todo el rollo. Pero ellos tienen como que una edición especial. Que se parece más o menos a la nórdica. Si no me equivoco, amigos argentinos, pónganlo en los comentarios. Si ustedes están coleccionando estas cartitas. Y cómo van con su colección. Así que, pues bueno, vamos a terminar esto que es por aquí. Perfecto. Y el escudo de Croacia también para terminarlo por acá. Ah, no, no. Nos falta uno. Y aquí lo tenemos. El buen Brecalo. Brecalo lo ponemos aquí atrás de Yusuf Pulsen. Y completamos Croacia. Pero no tenemos completo a Canadá. Que nos faltaron estos dos. Pero bueno, ni modo. Son cosas que pasan. Vámonos con Ecuador. Porque no tengo el escudo de Dinamarca. El escudo de Dinamarca me falta. Todo esto. Ya el próximo video de esta colección. Sin duda alguna ya va a ser la colección completa. Ya va a ser la colección completa. Porque pues ya se acabó el Mundial. Ya no lo venden. Ya solamente queda intercambiar. Y tratar de comprar cartas por donde veas. Literalmente. Literalmente. Sigue Kyle Walker por acá. 103. Nos vamos aquí con Kyle Walker. Luego nos vamos con Phil Foden. 105. 105 Phil Foden. Siguiente Maestro Kimpembe. Aquí nos quedó una de Inglaterra por llenar. Y vean. Aquí me faltan cuatro. Cuatro cartas. Y tenemos aquí al Maestro Kimpembe. La 110. 110 lo ponemos por aquí. Tenemos a Benjamin Pavard. La 112. Que es esta. Si no me equivoco. 112. Tenemos el escudo de Francia. 113. Tenemos a Karim Benzema. 114. Y terminamos. Ah no. Esta no es la 114. Es la 115. Y terminamos Francia. De aquí. De Adrenalins. Está muy muy bonita esta colección. En serio. Es de mis favoritas. También vamos a terminar por aquí. Alemania. Con este Nicolas Chule. Y creo que en Ghana también lo vamos a terminar. Poniendo esta que nos faltaba. Y lo tenemos por aquí. En serio. Está espectacular. Si ustedes quieren ver detenidamente algo. Pónganle pausa. Porque voy a estar llenándolo. Para que no salga tan largo el video. Vámonos aquí con este de Irán. 136. 136. Lo ponemos por aquí. 136. Claro que sí. 141. 100, 100, 141. Lo ponemos por acá. 142. Y con este terminamos Irán. Tenemos muchísimas. Creo que no sé ni cuántas vamos a poner en este video. Estas son muchísimas, muchísimas cartas. Vamos por aquí. Gonda de Japón. Completamos Irán y Japón. Vámonos con el Chaka. El Chaka Rodríguez de México. Para completar México. Perfecto. Aquí lo tenemos. Tenemos completo Corea del Sur y México. Vámonos con Marruecos. Que creo que también lo vamos a completar. Si no, o sea, ya estamos a punto de completarlo. Pero nos faltan, nos faltan más o menos. Yo digo, le calculo unas 10. Unas 10 ya para completarlo al 100% esta colección. Sin duda, sin duda alguna. 181. Holanda. 181. Holanda. Lo ponemos por aquí. Perfecto. 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 Clasen 187. Lo ponemos por acá atrás. Clasen 187. Sigue Malen 188. Malen 188. ¿Quién es este? De Pai. Memphis De Pai. 189. Y lo terminamos por aquí. Países Bajos. Vámonos con Polonia. Polonia con el número 193. Moder. Ya para empezar la finalización. Uy, nos faltó aquí uno. Nos faltó aquí uno. Ya no tengo más. Polonia lo tenemos incompleto. Nos faltan por aquí tres de Portugal. Tenemos a Joao Moutinho. El número 200. El número 200. Lo tenemos por aquí. Seguimos con Andrés Silva. 204. Lo tenemos por acá. Y también nos va a faltar uno. En la Portugal. De Cristiano Ronaldo. Que ojo que aquí está Cristiano. Ojo que aquí está Cristiano. 205. 205. Nada pero que nada mal. Vámonos con Catar. Ya completamos Catar con este amigo Catarí. Este. Almohés Ali. Completamos aquí Catar. Vámonos con Arabia Saudita. Solamente tengo una. Entonces no vamos a poderlo completar tampoco. Arabia Saudita. Si tú ves que tú tienes alguna. Estoy abierto a intercambios. Vanita. Estoy abierto a intercambios. Todo. Mándame el mensaje por Instagram. Por Instagram. Es la mejor manera de comunicarte conmigo. Sin duda alguna. Así que por allá. Si tú quieres intercambiar. Con todas mis repetidas. Si tengo muchísimas. Si tengo muchísimas. Tengo muchísimas. Por Instagram. Es la mejor opción. Sin duda alguna. Vean Sadio Mane. Excelente. Sadio Mane. 233. Es por acá. Y no completamos Senegal. Vámonos con Guderli. Guder de Serbia. Lo ponemos por acá. 237. 237. Perfecto. Blachowicz. Blachowicz. Un auténtico crack. Un auténtico crack de cracks por aquí de Serbia. Y terminamos Serbia con Blachowicz. Vámonos con Españita. Vámonos con Españita. Llorente por aquí. Marcos Llorente. Números 249. No lo puedo poner. No lo puedo poner. 249. Aquí lo tenemos de Españita. Vámonos con Pedri. Pedri. Tremenda joven promesa del fútbol español. Que yo creo que van a ser muy buen mundial. En el de México, Estados Unidos y Canadá. Sin duda alguna. Tienen muy buena generación. Una generación espectacular. Con todos esos jóvenes promesas del FC Barcelona. Sin duda alguna. Harán muy, muy buen mundial. Y vámonos aquí con el de Túnez. Seguimos. 268. 268. Aquí perfecto. Vámonos por acá. 270. Aquí muy bien. Siliti de Túnez. Y vámonos con el de Uruguay. Rodrigo Ventancur. 274. ¿Dónde está? Por acá. Y creo que aquí ya lo voy a poder poner por adelante. Lo voy a poder poner por adelante. Pero cuando esté del otro lado va a ser difícil ponerlo. Pero bueno. Aquí lo tenemos. 274. 275. Con Darwin Núñez. De Uruguay. Mis amigos uruguayos. Saludos hasta Uruguay. Para allá. Aquí lo tenemos. Completito. Completito Uruguay. Vámonos con Estados Unidos. Y aquí terminamos las Base Cards. Ya solo nos quedan las especiales. Ah bueno no. Quedan algunas otras. Pero las especiales ya son las que quedan. Vean todavía nos faltan unas cuantas. Tenemos 295. Camerún. Collins Fai. 295. Perdón. Aquí lo tenemos. 295. 295. Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. 299. Aquí nos faltó una carta. 299. Acá la tenemos. El Vida. El Vida de Croacia. El Vida de Croacia. Es que vean los diseños de estas cartas. En serio están espectaculares. Están espectaculares estos diseños. Me encantaron. Me encantaron. Vamos por acá. El siguiente video de esta colección. Sin duda alguna ya va a ser la colección completa. Si ustedes lo quieren ver. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Para que les salga cuando lo suba. Y pues aquí estaremos completando esta colección. Esperemos que sea pronto. La verdad. Esperemos que sea pronto. Porque es una colección muy muy bonita. Que quisiera tener completa. 322. Lo tenemos por acá. Vamos aquí atrás de este. De Bruce Lee. Muy bien. Y terminamos esta sección con Jordi Alba de Españita. Nada pero que nada mal. Vámonos con Luis Suárez. Luis Suárez por acá. 340. 340. Es por acá. Es por acá atrás. Es por acá atrás. Ya me la lié. Ya me la lié. Luisito Suárez. Nada mal. Lo tenemos por aquí. Y vámonos con 347. Christensen. Christensen. Lo tenemos aquí. Nada mal. Enervalencia. También es por aquí. Ah, no. Este no es. Este es 383. Es hasta acá. 383. 383. Por hasta acá es Enervalencia. Hasta acá es Enervalencia. Sin duda alguna. Uy, aquí Lionel Messi. Ojo con ese Messi. Ojo con ese Messi. Y aquí tenemos al bicho. Al buen Cristiano Ronaldo. Eduard Mendy. 403. Aquí lo ponemos. Junto a los demás top keepers. Esta sección está espectacular. Muy, muy bonita. Eden Hazard. 407. Lo tenemos aquí. El buen Eden Hazard. Que no hizo ni más en este mundial. 408. 408. El buen Richarlison. 409. Alfonso Davies. Esto es por acá. Esto es por acá abajo. Esto es por acá abajo. Lo ponemos así. Lo ponemos así. Y aquí tenemos Alfonso Davies. 411. Es por acá también abajo. Uy, se me fue por aquí. Perfecto, perfecto. 412. También por acá. Antoine Griezmann. Antoine Grisigrisi. Lo tenemos por aquí. Y ahí termina esta hojita. Vámonos por acá. Weston McKinney. Para terminar esta sección de Game Changer. Es que vean el diseño, Anita. Vean el diseño. Está espectacular. Está espectacular. Vámonos con Australia. Ya estamos en la parte final de este video. Ya pegando los contenders. Los contendientes. Los que clasificaron hasta el final. Ahí lo estoy moviendo un poquito. Una disculpa. Completamos Australia. Completamos Australia. Vámonos con Costa Rica. 434. Aquí al lado de Keylor Navas. Tenemos a Francisco Calvo. Francisco Calvo. Vámonos con Oscar Duarte. Al lado de Francisco Calvo. Y completamos Costa Rica. Saludos a mis amigos. Ticos Pura Vida. Aquí tenemos a los costarricenses. Esta sección se queda en blanco. Es donde iban a estar los rusos. Pero pues ya con todo eso que hicieron. Con toda la guerra. No van a estar. Y aquí tenemos a mis amigos peruanos. Que se quedaron en el repechaje. Gracias al portero bailarín. En serio ese mentado día del portero bailarín. Una auténtica locura ese día. Pero bueno. Aquí aparecen en esta colección. Por estar en el repechaje. Por estar en el repechaje. Así que a mis amigos peruanos. Les va a gustar tenerlos. No lo completé. Pero esperemos que para el próximo video. Ya tenerlo. El portero de Escocia por aquí. Lo ponemos. El portero de Escocia. Perfecto. Tenemos por aquí a Andrew Robertson. Lo vamos a poner aquí al ladito. Y terminamos Escocia. Aquí de esta colección de Adrenaline. Vámonos con Emiratos Árabes Unidos. 471. También ellos fueron. Estuvieron en el repechaje europeo. Es que se retrasó muchísimo. Muchísimo el repechaje europeo. El repechaje internacional. Para todas estas colecciones. Fue muy difícil sacarlas rápidamente. Y pues tuvieron que sacar los del repechaje. Sin duda. O sea. Así para no batallar. Sacaron los del repechaje. Aquí ya tenemos. Listo. Vámonos con Ucrania. Vámonos con Ucrania. Para terminarlo. Y ok. Aquí lo ponemos a Sabarni. Sabarni. Lo ponemos aquí. A este ucraniano. Terminamos Ucrania. Fuerza Ucrania. Y también vamos a terminar Gales con Joe Allen. Y terminamos de poner absolutamente todas las cartas. Todos los cromos de este álbum. De este coleccionador de cartas Adrenaline. En serio. Esta colección me fascina. Y espero que para el siguiente capítulo. Ya tengamos toda la colección completa. Amigos. Ayúdenme. Si ustedes tienen repetidas. Mándenme un mensaje por Instagram. En serio. Se los agradecería. De todo. De todo corazón. Porque si me faltan varias. No muchas. Pero me faltan varias para completarlo. Y me gustaría ya tenerlo completo. Pues aquí le estamos dando un pequeño vistazo. De cómo se ven los colores. Cómo se ven los países. Ya para terminar el video. En serio. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Si te quedaste hasta el final. Te invito a que comentes. Este. Que pongas en los comentarios. De que Juanca. Yo me quedé hasta el final. Y pongas cuál es tu joyita favorita. De esta colección. Y pues bueno bandita. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta el final. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Si no lo. Si no lo. Si no lo tienen. Comenten si les gustó el video. Y dejen su like. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.